Queridos con nacionales, me dirijo a ustedes por última vez como cónsul general del Ecuador en Nueva York y lo hago para decirles gracias a todos por haberme dado la oportunidad de servir a mi patria en el exterior. A quienes caminaron conmigo desde el inicio de esta gran labor al tratar de mantener unida a nuestra comunidad migrante que vive en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, ya que para entender el fenómeno de la migración hay que vivirla en carne propia y no solamente estudiarla en los libros de consulta. En estos nueve años de mi labor como subrepresentante en Nueva York, no solo me he encargado de mejorar la atención de los servicios consulares a miles de personas que concurren al año tanto en las oficinas de Manhattan y Queens. También gestionar la apertura de nuestras oficinas en Long Island City y New Haven en Connecticut. Mi trabajo como cónsul no se ha quedado detrás del escritorio. Han sido horas interminables, pero con la satisfacción final de ver los rostros de agradecimiento de nuestros migrantes a quienes hemos brindado todo el apoyo social y legal. Más allá de mis capacidades, les aseguro que he puesto toda mi voluntad y entendimiento para construir el bien común de nuestra comunidad ecuatoriana aquí en el exterior. Me voy con la conciencia de haber actuado en cumplimiento de mi deber y responsabilidad de servicio. Aprovecho esta oportunidad para enviarles un fuerte abrazo de despedida y decirles que la patria grande del Ecuador los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, querido Nueva York. Gracias.